Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra, en el Universo, que hacer este video por cualquier mediocio genético. Camino para la iglesia y pensativo porque tuve una semana bastante difícil, donde ahora mismo yo estoy utilizando esta camarita Kodak viejita, pues ya que lamentablemente pues alguien sin escrupulos y sin corazón me robó la cámara, la que yo utilizo para las reflexiones que siempre doy. Posiblemente la cámara pues la persona se robó la cámara para venderla y poder satisfacer sus bajos vicios de droga, satisfacer su placer metiéndose droga. Quizás la está utilizando para filmar cosas malas, cosas feas, cosas de sexo, videos ilícitos, videos de cosas malas, de cosas incorrectas, utilizando una cámara que por casi dos años yo la he utilizado para lo que se hace, tratar de filmar videos de cosas positivas, porque lamentablemente nuestra isla está llena de cosas negativas y de cosas puestas. Pero, y estuve unos cuantos días sin filmar, porque honestamente pues estaba molesto, reconozco que estuve varios días molesto, porque realmente cuando tu robas tu faltas de respeto, cuando tu robas tu matas la confianza de esa persona, cuando tu robas tu destruyes la confianza de esa persona, cuando tu robas destruyes todo lo bueno que hicieron otros. A veces tardamos años en construir, años largos en poder construir, tardamos muchísimo tiempo en construir algo bueno, para que venga cualquiera en un solo soplo, en un solo momento y lo destruya. Y honestamente, creo que hace falta más, hace falta algo más que robarme una simple cámara para callarme. Yo no creo que el simple hecho de que me roben una cámara vaya a callar mi voz. No. Ya sea con esta o con cualquier otra cámara, seguiré haciendo mis videos y seguiré tratando de brindar una alternativa diferente a lo que muchísimos otros videos en YouTube o en cualquier sitio proveen. Yo lo único que quiero que sepan, a pesar de que el camino del bien es más difícil, el camino del bien es más doloroso, el camino del bien es bien cuesta arriba, pero es el camino correcto y te lleva a la felicidad verdadera. Porque cuando tu haces el bien, cuando uno hace el bien, no importa quien sea, logras esa felicidad verdadera y logras ese balance y logras abrir las puertas del cielo. Hace falta mucho más que me roben una cámara para detener al profesor Mecuentone Feliciano del Valle. Solamente el Dios Todopoderoso, el Dios Grandioso, el Dios Hermoso y Bello, que a veces me enojo con Él, claro que sí, claro que me enojo con Él. Yo creo que es la cosa más normal del mundo que a veces uno tenga sus cuestionamientos con Dios sin faltar de respeto. Pero hace falta mucho más que me roben una cámara para evitar que la educación de calidad se detenga. Hace falta más que robarme una cámara para que la verdad se detenga. Hace mucha más falta que se me robe una cámara para yo perder mis ánimos y seguir educando y seguir enseñando y seguir adelante con mi deseo de que mis estudiantes continúen hacia adelante. Por uno solo, por una sola manzana podrida, no se van a dañar las demás. Yo solo espero que la persona que me robo la cámara la esté disfrutando. Con sus 32 GB de memoria, con su High Definition. Para hablar de las cosas buenas no hace falta un video de High Definition. Puede ser un video de esta resolución 640x480. Hace falta mucho más que robarme una cámara para que el reino de Dios se detenga. Para que las cosas buenas se detengan. Y para que el Señor Todopoderoso en su infinita misericordia perdone a la persona que me robó la cámara. Y perdone a toda aquella persona que quiera detener lo bueno. ¿Por qué? Porque sinceramente, el único camino, el único camino que existe para lograr la paz es el camino correcto. El camino recto y el camino que nos lleva al Señor. Todos tenemos dudas. Todos tenemos nuestros momentos difíciles. Todos tenemos nuestros momentos amargos. Nuestros momentos malos. Pero Dios Todopoderoso ve toda esa bondad que nosotros tenemos. Todo lo bueno que nosotros tenemos. Y nos ayudará a seguir adelante. Saludos al ladrón de mi cámara. A la persona, al Hijo de Dios que me robó la cámara. Y espero que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de ti. Porque si era para detenerme, lo siento, solamente me va a detener Dios. Por el respeto que le tengo. Porque Dios es el único que decide cuando algo se detiene. Y yo sé que el Señor Dios Todopoderoso, ese Dios grandioso, ese Dios maravilloso, me va a ayudar a que no solamente el que me robó la cámara vaya al cielo, sino que todos mis estudiantes, todos los seres humanos del universo vayan al cielo. Simplemente echándole la bendición a la persona que no va a hacer daño. La bendición del Ser Supremo Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Desde la urbanización La Rambla, en Ponce, Puerto Rico. Y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.